¡Muy buenas Bikepackers! ¿Cómo estáis? Hoy vamos con un unboxing continuación del montaje que realicé a mi Niner SIR9 con manillar curvo y transmisión inalámbrica. Así que un poco para ajustar la posición sobre la bicicleta, hoy os voy a presentar un unboxing de material para ajustar la posición sobre los tres puntos de contacto. El manillar, que ya lo he cambiado, los pedales y el sillín. Bueno, y alguna cosita más. El manillar obviamente lo he cambiado, pero va a tener más que ver con esta pieza que hay aquí, con la potencia. Así que nada, vamos con el desembalaje y os voy enseñando poco a poco y comentando cada componente. Vale, pues venga. Vamos a ir viendo lo que lleva la caja. Y lo primero que puedo enseñaros son estas cubiertas Z-Max Evolution para rueda de 29 pulgadas con un balón de 2.25. Y me diréis, vale Javi, si tú vas con ruedas de 27,5, ¿qué haces con cubiertas de 29? Bueno, si seguís los vídeos previos que he venido realizando al respecto de este cambio, esta modificación que estoy haciendo a la bicicleta. Bueno, si no lo habéis visto os dejo el link por ahí arriba. Pues bueno, los que estáis viendo esta modificación sabréis que en algún momento dado he dicho que quiero meterles ruedas de 29 pulgadas. Así que bueno, aproveché esta colaboración con la marca Ritchie para pedirles estas WCS Z-Max Evolution, ¿vale? Con, bueno, ya hablaré un poco más en concreto cuando monte las ruedas de 29 pulgadas de estas cubiertas. Pero bueno, es una cubierta de 120 tpi, bueno, es una pedazo de cubierta, una pasada, la verdad. Me gustan, me gustan mucho. Así que nada, vamos a ver, vamos a ver qué me dicen. Bueno, los dejo por ahí. La pedazo de cubierta. ¿Qué más? Pues un sillín. Un Skyline Saddle, también de la marca Ritchie. ¿Qué buscaba con el sillín? Bueno, busco un pelín más de nariz, ¿vale? Para poder buscar, digamos, más distancia en la que poder moverme sobre el mismo, sobre todo especialmente en las subidas, poder meter más peso en la nariz. Y puesto que ahora, digamos, que llevo una posición más neutra, no la llevo tan atrasada, ya no necesito una nariz tan corta. Como en este sillín Duo Power de Specialized que llevaba hasta ahora, que estoy llevando hasta ahora previamente. Así que, bueno, pues con este sillín voy a poder mover un poco más los pesos sobre la bicicleta y combinarlos, llevarlos un pelín más para atrás, ¿vale? Ahora os voy a enseñar algunos otros componentes que lleva la caja y así vais a poder entender un poquito más este cambio. Así que nada, dejo por aquí el sillín. Bueno, el siguiente componente es una potencia Trail Stem, ¿vale? De 35 milímetros, ¿vale? Una potencia 30 milímetros más corta que la que llevo, que es de 65, es a Race Face Atlas. Y con esto lo que busco, una potencia más corta, es obviamente menor distancia entre sillín y manillar, pero a su vez quiero buscar con una potencia más corta unas reacciones más dinámicas, ¿eh? Una mayor reactividad en el tren delantero, pensando también un poco en que voy a ponerle unas ruedas de 29, que siempre suelen ser unas ruedas más perezosas, entonces, bueno, pues quiero ahí cierta movilidad, ¿vale? Entonces, bueno, pues es por doble circunstancia por la que quiero meter una potencia mucho más corta. Realmente esta es una potencia casi, diría yo, de descenso. Y bueno, casi nadie monta potencias tan cortas, pero bueno, quiero que también un poco aprovechar para hablaros de este tipo de circunstancias, porque mucha gente, la potencia de su bicicleta, directamente según sale de tienda, es que no la cambia en su vida y es algo que realmente hace que cambie un poco o bastante el comportamiento dinámico de tu bicicleta, otorgándole cuanto más corta mucha más seguridad, más comodidad, pero también, eso es, mucha mayor reactividad. Así que bueno, por aquí la dejo, la potencia, ¿qué más tenemos? Bueno, aprovechando la posibilidad de poder cambiar los componentes, los elementos mediante los cuales estamos en contacto con la bicicleta y que tenía también estos pedales Crank Brothers ya un poquito viejos, que además no tienen muelle ajustable ni nada, tenían el muelle ya muy, muy suelto, pues les pedí estos pedales con cierta plataforma, unos WCS Trail, peso de 347 gramos, con muelle regulable, con llave Allen, en fin, un pedal bastante, bastante serio. Así que nada, con este pedal, pues bueno, poder estrenar zona de contacto en la zona de la transmisión. Aquí os enseño. A ver, que la lío. Y por último, por último, tengo una cinta de manillar. Les pedí una cinta de manillar, bueno, pues de alguna manera, para poder completar este set de manillar y potencia. El manillar, ya sabéis, un Venture Max, tamaño Maxi, de 52 centímetros. Así que bueno, para poder completar, digamos, esa experiencia Richie, pues bueno, tener potencia, manillar y cinta de la misma marca. Esta en concreto es un modelo Race Hell. Así que bueno, ya os digo, aquí tenéis el unboxing al completo de los productos que me han enviado desde Richie Europa. Bueno, a quienes agradezco muchísimo esta colaboración y bueno, ahora tan solo faltaría de alguna manera hacer el montaje del material y empezar a contaros un poco bueno, pues por qué he realizado estos cambios y cómo van a... qué efecto va a tener, efecto dinámico va a tener sobre la bicicleta. Así que nada, os animo a que os vengáis conmigo y montemos todos los nuevos componentes sobre la bicicleta. Venga, vamos. ¡Gracias! 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 Vale, pues ya tendríamos montados los pedales S-Gin y la potencia nueva. Tan solo faltaría la cinta de manillar, ¿vale? Y las cubiertas Z-Max para rueda de 29 que haré el montaje cuando tenga rueda de 29. Mientras tanto, bueno, voy a seguir con estas Maxi Recon así que tan pronto como las tenga haré el montaje con vosotros. Y mientras tanto, voy a montar la cinta de manillar, una Race Bar Tape. ¡Uh! Bueno, pues ya tengo los componentes Richie montados en mi bici y voy a pasar un poco a comentaros a efectos dinámicos cómo, bueno, cómo se traducen esos cambios. Ya sabéis que, bueno, he realizado cambios, tres cambios fundamentales más o menos en las tres zonas de contacto entre la bicicleta y el ciclista. Por una parte los pedales, por otra parte el sillín y por otra parte la zona del manillar. Y digo zona del manillar porque, bueno, ya hace tiempo en vídeos previos hice este cambio, ¿vale? Sobre el manillar de un manillar doble altura a un manillar de curvo, drop bar, vaya. Y no solamente he cambiado el manillar sino que también he hecho pequeños un ajuste sobre la potencia, ¿vale? Así que la zona del manillar esa tercera zona sería tanto el manillar como la potencia. Así que voy a pasar un poco a describiros a efectos dinámicos cómo se traducen estos pequeños cambios. Ya sabéis que, bueno, al realizar el cambio de manillar doble altura a un drop bar lo que conseguí, bueno, es que quitaba mucho peso, quitaba bastante peso de la rueda trasera y llevaba un poquito más de peso sobre la delantera. Con esto lo que se hace es perder de alguna manera ciertas cualidades bajadoras y, bueno, pues lo que había que hacer de alguna manera también era compensar para poder seguir teniendo esa capacidad bajadora pero también mantener un poco la capacidad rodadora y escaladora que tenía ahora la bicicleta con manillar curvo, ¿vale? Entonces, con este manillar de 52 centímetros de ancho Richie el Venture Max vaya pues seguía manteniendo un poco esas cualidades trail y lo que hice es cambiar la potencia de 65 milímetros a 35 milímetros esta es una potencia más bien de trail en duro y difícilmente verás una potencia de este tipo en bicis gravel o incluso en muchas bicis mountain bike trail vamos de uso de fin de semana y demás suelen ser potencias mucho más largas, con esto lo que se consigue con una potencia mucho más corta es tener más sensibilidad sobre la rueda delantera y luego a su vez retrasas un poquito parte del peso quitas peso de la rueda delantera y la metes un poquito hacia la zona trasera como dato curioso he de deciros que he pesado la bicicleta y mi peso de manera conjunta y luego por separado el peso de la bicicleta en el tren delantero y en el tren trasero un 60,4% va en la rueda trasera con esta configuración me refiero de la tija telescópica subida y un 40,6% va en la rueda delantera con esta configuración que veis ahora mismo así que bueno es importante saberlo quizás es un dato un poco friki pero a mi me parece interesante para saber que tipo de uso podemos hacer con la bici y que límites tiene entonces bueno pues saber un poco que esa compensación de pesos nos va a permitir por ejemplo bajar un poquito mejor si tenemos un poquito más de peso atrás y no tenemos tanta carga en la zona delantera que hace un poquito más crítico el entrar en zonas técnicas con demasiado peso delante así que bueno de alguna manera con esta potencia más corta lo que quería era también un poco retrasar el peso y luego en previsión de que voy a montar unas ruedas de 29 pulgadas pues lo que quería es que precisamente que las ruedas de 29 pulgadas son un poquito más perezosas quizá menos reactivas pues es buscar una potencia que me diera sensibilidad para las zonas precisamente técnicas así que bueno pues es un cambio que también está hecho un poco en previsión de futuro y ya os digo la verdad es que me gusta bastante sí que es verdad que en subidas se pone un poquito más nerviosa en subidas técnicas la dirección es un pelín más nerviosa pero para eso he metido este sillín vale os voy a hablar ahora un poquito del sillín que como podéis ver tiene un poquito más de nariz que el que tenía antes en concreto 30 milímetros más antes llevaba una distancia entre manillar y sillín mucho más corta entonces ese sillín con una nariz más corta me venía fenómeno vale para no ir tan adelantado ahora que tengo una posición digamos más para llanear para escalar y quizá menos para bajar necesitaba un sillín con una nariz más larga primero por una parte para poder ser más eficiente pedaleando vale para poder ir más encima del eje de pedalier y poder ser más eficiente a la hora de pedalear vale es algo que hacen mucho los triatletas llevar una posición muy avanzada sobre la zona del pedalier entonces bueno para compensar también esta distancia entre manillar y sillín opté por un sillín más largo que además también no solamente llaneando sino subiendo también me permite en un momento dado apoyarme en la punta de sillín y meter más peso en la rueda delantera para que no esté tan nerviosa la dirección y la rueda delantera que traccionen bien las dos ruedas y así no derrape y pueda salir prácticamente en zonas igual de técnicas por las que pasaba previamente así que bueno en ese sentido he ajustado un poquito los pesos y bueno creo que es importante que sepáis poder jugar con este tipo de cuestiones puesto que bueno pues los sillines obviamente se pueden adelantar atrasar ya os digo las potencias se pueden cambiar porque no yo es que veo que hay mucha gente que sigue manteniendo digamos la potencia con la que salió de la tienda su bici de yo que sé 70, 80, 90 milímetros y jamás ha hecho un cambio entonces bueno yo creo que fundamentalmente este vídeo es un poco para incitaros a que bueno porque probéis sobre todo cosas a cambiar la potencia a ponerla más corta más larga y ver qué diferencias efectos dinámicos tiene así que nada ya os digo el sillín un poquito más largo para compensar todos estos cambios y poder ayudarme más tanto llaneando como escalando vale y compensar un poco quizá ese nerviosismo o mayor nerviosismo en la dirección merced a la potencia un pelín más corta y bueno al respecto de los pedales pues he optado por unos pedales de una plataforma un poquito mayor para poder tener más apoyo es un pedal que puedo incluso llegar a utilizar con zapatillas de enduro sin cala SPD y bueno me parece bastante interesante la verdad es un punto también importante la zona de apoyo y de transmisión de la potencia desde nuestras piernas hasta los pies y la verdad es que los pedales que tenía antes ya tenían el muelle bastante holgado y había alguna pequeña pérdida de potencia casi seguro no lo había medido pero vamos casi seguro y con estos la verdad es que bueno pues me noto mucho más mucho más directo mucho más la transferencia digamos de energía es vamos súper directa y además lo que me gusta mucho es el poder modular la dureza del muelle y así pues bueno en función del tipo de salida que vaya a hacer a lo mejor quizás si voy a hacer una salida más técnica pues dejar los muelles más blandos para en caso de caída que salten fácilmente y si voy a hacer una salida más de llanear más de que no haya dificultad técnica pues subir la dureza del muelle y que no haya posibilidad de que salte la cala incluso con un pedaleo potente o con un sprint o con algo así así que nada más o menos habéis visto estos tres pequeños cambios que como os decía previamente espero que os inciten a jugar a ver un poco qué cambios podéis hacer en vuestras bicicletas puesto que yo creo que jugar precisamente con estas tres zonas de contacto entre la bici y el ciclista es una de las maneras más económicas de cambiar dinámicamente el comportamiento de nuestras bicis así que nada espero que te haya gustado el vídeo si es así por favor dale al like suscríbete al canal si es que aún no lo has hecho y bueno por favor comparte el vídeo si te pareció útil por ahí por redes sociales los foros con los móviles y el sistema que se te ocurra ya sabes que te espero en el próximo vídeo con más material sobre bikepacking gravel y aventura en bicicleta en este canal chao bikepacker y y Gracias por ver el video.